En la clase de hoy abordaremos dos aportes significativos sobre lo político y la política. Por un lado, Hannah Arendt a través de dos textos, uno de Fernando Bárcena y otro de la misma autora. Y por otro lado, veremos el aporte de Carl Schmitt a través del texto de Benjamin Ardetti. Comenzando con Arendt, como hemos visto, las tres actividades principales de la vida activa son la labor, el trabajo y la acción. Particularmente resalta la idea de acción como la actividad por excelencia de las personas. Se puede vivir sin la labor y sin el trabajo, ya que puedo explotar a otros seres humanos para que hagan esas actividades, pero no se puede trasladar la acción para que otras personas las hagan por mí. En esa medida, actuar en sentido amplio significa tomar una iniciativa, comenzar, poner algo en movimiento. Dice Arendt que la política es la esfera propia de los asuntos humanos, como ejercicio de libertad, es decir, como creación de nuevas posibilidades, de nuevos comienzos. Por lo cual un mundo sin personas es una contradicción. Por eso mismo, un espacio solo habitado por una masa de seres no es un mundo humano, sino un lugar inmundo. Un campo de concentración es un lugar así, ya que allí solo yacen masas de seres de vida superfluas para el nazismo, por ejemplo. El código de la política es la pluralidad, que es la condición de la aparición de la gente, mediante su acción y su palabra, en la esfera público-política. La pluralidad humana es la paradójica pluralidad de los seres únicos, y en esa medida el discurso y la acción revelan esta única cualidad de ser distintos. Arendt sostiene que no es lo mismo lo político que la política profesional, sobre todo, está en contra de la reducción de lo político a la racionalidad técnica y científica, y al mismo tiempo insiste en separar a lo político de la existencia del Estado y del auge de lo social. Al igual que Schmitt, quien se enfoca en esa diferencia entre lo político y la política, cuando Arendt en realidad lo menciona tangencialmente e incluso a veces no lo distingue. Para Schmitt, la política es la institucionalización de lo político, es decir, el Estado, sus instituciones y sus prácticas son la política, y lo político es un tipo de relacionamiento que se puede desarrollar en cualquier espacio, independientemente si se pertenece o no dentro de un terreno institucional de la política. Tal como vimos, lo político es la distinción de la oposición o antagonismo entre amigo y enemigo. Volviendo a Arendt, ella sostiene que lo político habría sido recubierto con preocupaciones que no le son del todo ajenas, hasta el punto de volversele irreconocible a esta palabra. Por eso, tenemos la obligación derivada de nuestro amor mundi de confrontarnos con lo político y distinguirlo adecuadamente de la política. Esta autora sostiene que es necesario separar el dominio de lo político como esfera independiente de la existencia del Estado y como ámbito separado del dominio de lo social. Este dominio se da siempre que las personas se reúnen en una esfera pública y en el espacio que abren entre ellas insertando acciones y palabras, opiniones y juicios. Una conversación permanente sobre lo humano y sobre lo que al mundo le acontece. Arendt se preocupa por lo político público, lo cual se enmarca específicamente en la esfera pública. En ese sentido, las formas de gobierno son las varias maneras en las que se puede organizar la esfera pública, pero también en la sociedad que también puede ser comprendida como esfera pública. Si tendríamos que hacer una crítica a Arendt, podríamos decir que tiene una pretensión normativa de las personas, es decir, indica un deber ser para las personas. Las interpela a la condición humana de la natalidad, les exige romper con la alienación de la labor y el trabajo para volver a ser humanos, le dedica toda su producción a esta cuestión y en ello se pierde en la identificación de lo que es y lo que no es humano. Ese esencialismo basado en la filosofía griega y su revalorización de la participación en la esfera pública de las polis griegas está en disonancia con los avances sobre la postmodernidad. Actualmente ya no se privilegia morir por la polis antes que desertar, lo cual no es bueno ni malo. La sociedad postmoderna es una sociedad de consumo, que se mueve en torno al deseo, por lo cual lo político queda en segundo plano. En definitiva, el planteo de Arendt es una forma de abordar las condiciones del mundo que nos deshumanizan. Es importante el involucramiento de las personas en las cosas públicas, pero ¿es tan fácil de lograr para todas las personas? ¿Realmente las mujeres, las diversidades sexuales, las diversidades de género, las personas en condiciones marginales, etc., ¿tienen las mismas posibilidades de darse al mundo, de participar e inmiscuirse en la cosa pública? ¿Es tan lineal? ¿No hay una imposibilidad estructural y material de clase social que genera desigualdad en el acceso a la esfera pública? ¿Puede una niña del barrio de Villa Libertador manifestarse como otra niña del Cerro de las Rosas? Todos estos interrogantes deben servir para seguir pensando en las propuestas de Hannah Arendt. Por su parte, analizando críticamente a Schmitt, su aporte central es la concepción amigo-enemigo como dualidad conflictiva. Pero esa estructura binaria hace que se pierdan las posturas que complejizan el panorama. Simplificar y reducir posturas en solo dos opciones invisibiliza otras variantes que pueden estar presentes. Esto no quiere decir que todo sea lo mismo y la opción es mantenerse al margen, ni que haya posturas grises, sino que hay opciones que se mezclan o relativizan esas dos opciones inicialmente propuestas. Es decir, no todo es Boca o River, sino que también hay un Racing, Independiente, San Lorenzo, incluso otros deportes. Otro ejemplo es que no todo es peruanismo o radicalismo, sino que también hay socialismo, liberalismo, humanismo, vecinalismo, etc. Se entiende que el objetivo de Carl Schmitt era revalorizar la conflictividad, pero la categoría amigo-enemigo tiene esas debilidades, las cuales son mencionadas por Arditti cuando refiere a que en lo político hay una estructura cuaternaria que interviene, amigo-enemigo, otras posiciones y el contexto institucional. O quinaria, si se le agregara la lógica del poder. E incluso Luhmann le suman a la estructura binaria de amigo-enemigo a la opinión pública como la idea de tercero excluido. Es decir, la tríada sería gobierno, oposición y opinión pública. Para cerrar, hemos visto la importancia de ambos pensadores sobre, específicamente, la referencia que se hace a la polis griega como una forma de adentrarse a los orígenes de lo político. Y sobre todo, vemos que esa experiencia se encuentra como ideal para pensar la participación y la convivencia en una sociedad. Pero, ¿cómo se adapta esa idea de polis griega o de organización de una polis griega a la posmodernidad? Espero que estas discusiones los y las inviten a reflexionar sobre la forma en la que vivimos actualmente, pero no para pensar un deber ser normativo, sino para que seamos conscientes del contexto y en esa medida actuar críticamente. Ahora bien, ya casi finalizando la unidad 1, solo nos resta trabajar con el texto de Gentili. Nos vemos en la próxima clase.